¿Qué es la plataforma de innovación abierta? El conjunto de la Universidad Nacional puede inscribirse, registrarse, formular desde allí sus ideas, revisar y consultar los distintos retos de la universidad, contribuir con ideas y votarlas o valorarlas de acuerdo a lo que se encuentre en dicha plataforma. ¿Qué es la plataforma de innovación abierta? El conjunto de la comunidad universitaria va a participar a través de la formulación de ideas. Este conjunto de acciones significan lo siguiente. Primero, visibilizar y socializar la existencia de una plataforma que es pgd2021.unal.edu.co. Dos, generar una serie de talleres para la creación y la formulación de ideas en diversos espacios académicos y en diversas sedes de la Universidad Nacional. Tres, estimular e incentivar a los estudiantes para que participen en este proceso. Y cuatro, construir un diálogo entre todos que nos permitan realmente construir ideas para los retos de universidad hasta el 20 de octubre. Para qué, que es una de las grandes inquietudes, para que los formuladores de política, los responsables de las políticas, de los programas y los planes de la Universidad Nacional, cuenten con insumos, con miradas distintas, con perspectivas de enfoque territorial, con diversos roles, estudiantes, egresados, administrativos y docentes, que les permitan ampliar el campo de soluciones y con ello, a su vez, permita establecer toma de decisiones y soluciones más reales para la universidad. El sistema de selección se ha construido a partir de una serie de criterios ponderados, entre los que se encuentran ideas, las mejores ideas, que por su estructuración argumentativa, analítica, o por su enfoque, o por sus miradas novedosas, o por simplemente por las votaciones que recibieron, constituyan realmente aspectos claves para la construcción del Plan Global de Desarrollo. Se va a generar un comité liderado por la Dirección de Planación Nacional de la Universidad Nacional, que va a tener a cargo dicha tarea. En todo caso, el objetivo de obtener las mejores ideas no es lo único que se busca en este ejercicio. A la vez, la comunidad universitaria tiene como objetivo confluir en este tipo de plataforma para la búsqueda con interpretación crítica, con colaboración, con entendimiento de los entornos y de las capacidades de la universidad en la solución de los retos de la universidad. El futuro lo construimos hoy. Plan Global de Desarrollo 2019-2021 Proyecto Cultural y Colectivo de Nación